...a todos los vecinos de la familia que nos hicieron por favor de invitarnos para estar esta noche con ustedes. Bueno, señores, los saludos sobre la marcha. Lo que importa ahora es que todo el mundo se ponga bailando a su nota. Naturalmente, pues, hoy para nuestros compañeros de la Casa de Libertad, creo que habíamos quedado hablando durante todo el tiempo. Y bueno, vamos a bailar el tema que va dedicado para ustedes esta noche sobre el segundo disco compacto, en vivo hoy, para ustedes. Este tema se lo vamos a dedicar para que vaya a tener el comité organizador para enseñar su paz y toda su familia. Gracias. Y en una campaña de producción de San Juan Chavo, un chandón de Calabonda Stapid, donde se acompañan. San Luis Misurde, San Luis Sasashi. ¡A los desmadrosos de la raza roja nunca olvidaré! ¡A mi compadre, Canardo Prieto! ¡A los desmadrosos de la casa de San Juan Chavo, ¡A Nueva Nueva México! ¡Uno dicen uno, dos y tres! Y nosotros decimos que tenemos uno, ¡same los baile perriculos! ¡Uno veré! ¡Que mañana vuelvas por textured programmes! ¡Vamos a bailar, todo mundo! ¡No estaré en cel doblanco en ti como tú crees! ¡No lleven y tragan a sonos extraños! ¡No puedo ser roca feliz! El doctor Real, el doctor de la Tierra, el mando extraño, hoy y siempre. Amigo Padre Cari, Grupo Cumbia Nova, las tardes que pasamos juntos, dedicado para... toda la gente del grupo como... hoy y siempre. Salud para los amigos, para los salopoños. ¡Aquí siempre, aquí! ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Este tema vamos a dedicarlo para todos los mayordomos En el sesión para el señor Saboz ¿A quién nos acompañará? Un sueño fue, que el viento cruel se lo llevó ¡Salud Papinoche y la banda extraño! ¡Vamos a bailar! ¡Y dice! Esta canción va para Antonio Carrillo Hernández Que se encuentra allá en la ciudad de New Jersey Con mucho cariño hasta New Jersey de parte de su familia Y la familia Torres Caldez esta noche que nos acompaña Que el viento cruel se lo llevó De parte de la señora Carmela ¡Se lo llevó! ¡Y dice! No esperes que mañana vuelva ¡Luces de calor, luces! ¡Llegana! Y con el quinto patio que no se ha hecho llegada ¡Las paredes que bajamos! ¡Plumas de pato, plumas de ganso! Siempre cuando tocas a mi physique y te lanzo ¡Llutas papas con marge acá! ¡Llutas papas con marge aquí! ¡Buenas paredes que bajamos! ¡Llutas papas! ¡Vamos a memorial, la obra de cariñ aproximadamente! ¡Llutas papas con marge aquí! ¡Llutas papas con marge aquí! ¡Llutas papas con marge! ¡Llutas papas con marge aquí! ¡Llutas papas con marge aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!